Bienvenidos a los vlogs que voy a hacer semanales o voy a intentarlo al menos reflexionando un poco acerca de mi semana, cómo ha ido, etc. Hoy acabo de llegar de cantar, son las 2 y media más o menos y es martes, son los martes los días que canto antes cantaba a las 3 menos cuarto, ahora canto como a las 11 y media y la verdad que hoy he salido con una sensación muy agridulce porque he tenido una semana un poco a trancas y barrancas, porque no me concentro lo suficiente porque me está costando mucho la literalidad hay cosas que iré contando aquí y luego quizás en los vídeos más específicos semanales sobre la oposición iré aclarando todas las dudas que puedan surgir acerca de conceptos que manejo en los vlogs semanales Entonces, pues como os decía, he salido con una sensación agridulce porque me han tocado dos temas a cantar que bueno, no estaban mal el primero de ellos ha sido la reserva de ley, que es el tema 2 del constitucional y por otro lado me ha tocado cantar el tema 44 de derecho penal que son los delitos contra los derechos de los trabajadores y los delitos contra los derechos de los extranjeros Entonces, como os decía, vengo pues de un poco de un bache bastante grande en el que pues me planteaba muchas cosas respecto a la oposición y ya como os he dicho, haré un vlog específico al respecto y pues estoy un poco como a trascadilla y me cuesta un poco retomar, pues estoy abordando distintas formas de estudiar para encontrar mi fórmula exacta Entonces, pues me está costando Y la semana pasada pues estudié, me tuve un cante horrible la verdad que fue un cante en el que además mi preparadora me puso los puntos sobre las IES ya lo dije además en Twitter Me encantó las 40 Y esta semana pues con un mindset nuevo me abordé la oposición y he estado pues haciendo hincapié en la literalidad y en esas cosas Pero cuando he empezado, antes de empezar a cantar me ha preguntado el artículo 9.3 o 9 en general, la verdad el artículo 9 de la constitución lo cual no esperaba porque era uno de los, pues no esperaba porque no lo había preparado porque sí que es cierto que me miré el tema, me lo he ido arrastrando esta semana pero no con la intención de cantarlo, sino con la intención de fijar conceptos y repasarlo pero lo que ha pasado es que me la ha preguntado y me ha enterado una risa nerviosa ha sido horrible, mi compañera Silvia luego hablando con ella me ha dicho que ha sufrido mucho que solo tenía ganas de terminar su test e irse porque estaba sufriendo mucho ha sido la verdad que bastante distresante para mí y lógicamente me he quedado en blanco en plan de no esperaba que me lo preguntara y ahí ya no ha empezado bien el cante posteriormente me he lanzado a cantar el tema de reserva de ley no ha ido mal del todo, la verdad pues hombre, un poco, pues me cuesta a veces mantener la estructura y empieza el cante bien, pero luego va hacia abajo va picado y no siempre, pues termina como espero y me ha echado, pues lógicamente me ha dicho que me tengo que aprender a organizar que no tengo que liarme con frases muy largas, farragosas y que siempre termina quedándome el tema muy poco vistoso no por contenido, sino por cómo lo termino expresando además me he encasquillado en la producción de la ley y ahí me he encasquillado con esa expresión y no había manera de sacármela entonces, luego he empezado el segundo tema que era el de los derechos, como decía, los delitos contra los derechos de los trabajadores y en ese tema me he boicoteado automáticamente he empezado el tema bien, con la literalidad yendo al grano, sobre cada artículo pues mencionando para rellenar un poco porque si no quedaba el tema muy corto pues el tema del biojurídico, el sujeto activo todo eso es de materia que, bueno, pues no es estrictamente necesaria pero sí que lo necesitamos para llenar un poco el tema porque si no se te queda corto, son 12 minutos los que tenemos que cantar pues como me ha dicho que solo a decir los artículos tiki, 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 tiki de hecho además en casa lo tengo en la grabadora y probado, 8 minutos no me dura más entonces por eso tenía que ampliar un poco pues ha llegado, termina el punto el primer punto del primer epígrafe de ese tema que solo tiene dos epígrafes y ya está y me he boicoteado me he entrado en un bucle de lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal y cuando ha terminado me ha dicho la preparadora ¿qué estás haciendo? te has boicoteado a ti misma no ibas mal es así como quiero los temas porque estabas haciéndolo bien estabas siendo literal utilizando la frase inicial del artículo o sea, era así como necesitamos el tema para el Supremo ¿qué ha pasado? pues ha pasado que lo que nos pasa a los opositores es que somos nuestro peor enemigo no hay nada que nos amargue más la vida que nosotros mismos y me ha dicho otra de las cosas que me ha dicho mi preparadora es que tengo que tener cuidado con la autoevaluación si bien en algunos soy consciente de que cogea y me faltan cosas y luego cuando me lo va cogiendo digo mierda, me he olvidado de ese artículo tenía que haberlo mencionado porque yo sí que sé que es parte de ese temario pero con el fragor de los nervios pues se me ha olvidado entonces ¿qué pasaba? que es eso, que somos nuestro peor enemigo o sea, no hay nada que nos boicotee más que nosotros mismos es decir, no hay nada que nos exija nada más que nosotros mismos por eso muchas veces por mucho que nos den palabras de aliento y nos digan mira que va bien tal la gente que nos rodea no son quien nos pone presión somos ni siquiera a veces el preparador o sea, mi preparador no me llega a decir no me preocupe que porque en el Supremo nadie me va a juzgar lo cual es disparatado porque es como a eso voy precisamente a que juzgue mi conocimiento pero lo que se refería principalmente es que no me van a juzgar a mí como persona es decir, no me sé el tema pues a lo mejor por cualquier circunstancia porque es la primera vez porque me he puesto nerviosa porque hay mil factores personales que afectan a nuestra oposición entonces es algo que me decía que nos decimos muy a menudo y es como la presión no viene de la gente alrededor ni siquiera de nuestra preparadora en muchas ocasiones o nuestro preparador la presión es la nuestra o sea, no hay nada peor que nosotros mismos autoexigiéndonos y diciendo tiktok, tiktok esto tiene que salir adelante entonces un poco venía a compartir esta reflexión y es lo que voy a pretender un poco en estos vídeos que haré cuando llegue de cantar porque sí que si toque esta tarde bueno, pondré todo el chiringuito y haré el vídeo del domingo pero quiero que sea algo más directo más íntimo no sé si esta luz molará mucho la he probado por primera vez ahora en un vídeo ya veremos si no os entusiasmo me lo decís yo no me veo mal del todo luego cuando esté editando me veré horrible pero bueno pero es eso que venía a compartir pues un poco como me hago a la semana como estoy afrontándola a priori en este de esta semana pues solo el martes que me he sentado igual en la semana que viene pues a medida que vaya transcurriendo la semana igual cojo la cámara en un ratito y me siento a charlar pero esa es mi intención contabas un poco como es el día a día ya no a título os llevo conmigo sino más bien mi fuero interno como decía pretendo que este canal sea aprendizaje y terapia básicamente así que eso es somos nuestros peores enemigos o sea como le dicen a los superhéroes mi es que archienemigo ya está como es no me acuerdo dejadmelo en los comentarios como se le llama a ese talón de Aquiles que no obviamente pues en el caso de la de Superman por ejemplo es la criptorita pero no no me caigo ahora la expresión en cualquier caso pues gracias por acompañarme en esta nueva aventura y pues nada os veo en el próximo vídeo un besito enorme mua 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 mua